Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron que será exigido que viajeros provenientes del exterior muestren una prueba negativa de detección de COVID-19 como requisito para ingresar a Estados Unidos. Esta medida, que también incluye a ciudadanos estadounidenses, entrará en vigor a partir del próximo 26 de enero. Esto ocurre cuando se mantiene la preocupación en los hospitales de la nación por los promedios de contagio y niveles de ocupación. Estas son 14 de nuestras 54 camas, ahora porque ampliamos 34 camas desde que comenzamos con COVID. Puede ver que muchas de las habitaciones ahora están aisladas porque cada paciente, en su mayor parte, es un diagnóstico de COVID. Todos estos pacientes están en ventiladores. El pasado lunes en California se registraron 30.000 muertes por causas subyacentes al coronavirus, de acuerdo a autoridades de ese estado. La tendencia al alza de casos en esta jurisdicción ha motivado la habilitación de parques temáticos como Disney y estadios deportivos para jornadas masivas de vacunación. Incluso se han dispuesto máquinas expendedoras para vender la prueba de detección de la mortal cepa. Mientras trabajo, tengo que hacerme la prueba una vez a la semana, por lo que es bastante conveniente hacerlo directamente en una máquina expendedora. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, en las más recientes 24 horas se registraron 215.805 nuevos casos de coronavirus en todo el país. En el mismo lapso se contabilizaron 4.327 muertes por COVID-19. José Pernalete, Voz de América, Miami.